Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Yo bien, soy Godzilla el campanero y vamos con el vídeo. ¿Cómo estáis? Yo bien, soy Godzilla el campanero y vamos con el vídeo. El campanero ha muerto pero después a la tableta se le acaba la batería y tiene que hacer misiones para recargar la batería. El ángel guardián es un fantasma con alas de ángel, su misión es proteger a los tripulantes, pero también los impostores. El ingeniero tiene que meterse a las alcantarillas para mirar si hay un impostor pero debes de tener cuidado porque si te ven meterte en las alcantarillas o salirte de ellas te funarán creyendo que eres el impostor. Después de salir a una alcantarilla debes de esperar 25 segundos para meterte a otra. El cambiaformas es una colaboración con el impostor y se puede convertir en los jugadores que estén en la partida para trollearlo. Me imagino que vi a un jugador con escáner y lo hizo después lo imitó y empiezo a matar a los jugadores que le vieron en el escáner. Los cambiaformas también puede sabotear matar y meterse en las alcantarillas espera antes del vídeo. Veo un consejo. Ve a un lugar que no haya nadie, cierra las puertas y transfórmate en cualquiera si te ven tocaran el botón y serás funado. Sin más tonteadas. Vamos a probar la nueva actualización. Que guapo hay un nuevo almacén al principio del juego donde puedes equiparte en vez de entrar en local y cambiarte esto es mucho mejor. Deja esta parte. Gracias. 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 ¡Ostras! Qué guay. Ahora todos tienen su traje y sombrero y me tocó científico. Gracias. 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 La otra partida era muy aburrida. El impostor. No mataba a nadie. Y el roller de científico. Me aburre un poco. Pronto haré mis peores roles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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